¿Cómo están? Muy bienvenidos. Así estamos comenzando en la segunda edición de Telefón. Gracias por acompañarnos. Así comenzamos. Una hora y cuarto de información aquí en la pantalla de Canal 5. Comenzando hablando de lo que es la noticia del día. Los prófugos de General Alvear y como menos se esperaba, aparecieron esta mañana en terreno Santa Fecina. Exactamente. En nuestra provincia la carrera es literalmente en contra del tiempo. Lo decíamos en el comienzo de la edición. Ya vamos por el día 11 desde la huida de este penal de máxima seguridad. Y se están aunando los esfuerzos para detener a estos tres prófugos por el triple crimen. Más de 500 efectivos de gendarmería junto con otras fuerzas y cuatro helicópteros están trabajando en forma conjunta. Aprestados para hallar a Martín Lanata, su hermano Cristian y Víctor Esquilas. Las informaciones indican que los prófugos estuvieron escondidos en un galpón de un pueblo rural de Santa Fe. La información fue aportada a los funcionarios judiciales por detectives de la Gendarmería Nacional. Secuestraron además dos teléfonos celulares. Los gendarmes llegaron a los tribunales de Comodoro Pi en retiro con información valiosa. Subieron al cuarto piso y se dirigieron al despacho del juez federal Sergio Torres. Dijo, tenemos el dato de que los hermanos Martín y Cristian Lanata junto a Víctor Esquilas y están en la zona rural de Santa Fe. Se explicaron los detectives y no se equivocaron porque los tres prófugos estaban ocultos en un galpón de San Carlos Sur donde pasaron las últimas horas. En este momento se rastrillan zonas de extensos campos ojeros. Esta tarde veíamos imágenes de helicópteros que directamente se posaban sobre los cultivos intensificando la búsqueda de los tres evadidos. Las zonas de estos campos ojeros, como lo decíamos, están en las inmediaciones de localidades como San Carlos, las colonias, San Francisco y San Jerónimo Norte para crear un operativo cerrojo alrededor del perímetro provincial. La prioridad, según han detallado autoridades de Gendarmería, es ahora mismo que no abandonen o que no logren abandonar la provincia de Santa Fe. No pueden salir de la provincia, dijo una de las más altas fuentes de Gendarmería que está a cargo del operativo por disposición, recordamos, del Ministerio de Seguridad de la Nación, en un comando unificado de fuerzas federales. Su jefe, el comandante Claudio Brigioni, anticipó este operativo que se está montando aquí en la provincia de Santa Fe. Los tendrían identificados en este radio territorial delimitado según estas localidades que detallábamos en este informe. Y hay alerta máxima con allanamientos contra reloj tras los pasos de los tres prófugos. Los hermanos Lanata y Víctor Estilassi hirieron a dos gendarmes, como les indicábamos, y dejaron en claro que van a resistir hasta las últimas consecuencias. En las últimas horas, reforzaron con francotiradores los operativos cerrojo en distintos pueblos de Santa Fe. Que las autopistas y las rutas también tienen seguridad de Gendarmería Nacional, entre otras fuerzas nacionales y provinciales. Este es el diario de la fuga, día 11. Y la pregunta es si se acercará el final. Bueno, la situación o el color de esta situación puede intensificarse. Recordamos que también está colaborando la policía de Santa Fe. Lo decíamos con la convocatoria a francotiradores. Maximiliano Pujaro, el ministro de Seguridad Provincial, inclusive suspendió un viaje a la capital esta mañana para ponerse a colaborar a raíz de este operativo rastrillaje que se monta aquí en la provincia de Santa Fe. El primer tiroteo fue en torno a la ruta provincial número 6, cerca de la localidad de San Carlos Sur. Gendarmería llegó hasta este galpón donde, entre otros artículos que habían usado, estaba la camioneta que le habían robado a la ex-suegra de la nata. Junto al vehículo estaban los tres prófugos que respondieron a los tiros. Nosotros recibimos la información de que Gendarmería había realizado un procedimiento donde habían dado a la fuga tres masculinos. Tras este primer enfrentamiento, los prófugos huyeron con este utilitario que le robaron a los gendarmes. Más adelante lo dejaron abandonado en un camino rural y le robaron una segunda camioneta a un hombre que pasaba por el lugar. Y a pocos kilómetros del primer tiroteo llegó el segundo, en un control de gendarmería en la ruta que conecta a Estación Matilda con Coronda. Como consecuencia, dos gendarmes quedaron heridos. Uno de ellos, el más grave, fue trasladado de urgencia con un disparo en el pecho. El otro pudo confirmar que los que habían tirado eran Esquilachi y los hermanos Lanata. Y me acaban de informar, esto de forma extraoficial, vuelvo a repetir, pero uno de los médicos que ha tenido al gendarme que aparentemente habría reconocido en este intercambio de disparos a los tres prófugos evadidos. Cuando los juzgados se volvieron a escapar, se montó por aire y por tierra un operativo cerrojo en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. ¿Están trabajando las fuerzas federales en las provincias de Santa Fe? En conjunto. ¿Están sentidos aquí haciendo qué, ministro? En una sala de situación, viendo la situación que teníamos acá y la información de la vida. La noticia llegó de inmediato a oídos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien al enterarse de que los prófugos estaban por Santa Fe, decidió interrumpir un acto en la matanza para reunirse en un comité de emergencia. No podemos hablar, es la única situación en la que no podemos hablar, entiéndanos. ¿Pueden confirmar el viaje? No, no vamos a confirmar el viaje, nos vamos al centro de la ciudad de Buenos Aires. Casi al mismo tiempo que los prófugos eran noticia en Santa Fe, en la zona sur de Gran Buenos Aires, Franco Esquilachi, hermano del condenado por el triple crimen, era detenido junto a otros tres hombres. ¿No sabías por qué te detienen? No, no. ¿Has algo que ver con la fuga de tu hermano? No, no. ¿Nada? No. ¿Habiste algún contacto con él desde que se fue de la cárcel? No, no. Esto comenzó a las tres y media de la mañana, en el allanamiento de Olga, de su mamá, para buscar algún elemento de conexión por el tema de los hechos investigados, ya sea de alvear o de ranchos. En una entrevista con Telefe Noticias, horas antes a su detención, Franco Esquilachi había manifestado sus sospechas sobre la fuga de su hermano del penal de General Alvear. Si él se fugó, no tuvo ayuda de nadie. Y si no se fugó, lo sacaron para hacerle algo. ¿Dónde están el hermano de Esquilachi y sus cómplices en este momento? En la provincia de Santa Fe hay cerca de 500 oficiales de fuerzas de seguridad locales y nacionales, otra vez siguiendo de cerca sus pasos. Gracias. Gracias.